hola hola cómo están pues bienvenidas y bienvenidos a este canal y bueno pues en esta ocasión yo les traigo una manualidad que yo sé que les va a encantar y bueno pues este esta manualidad es para un limpia brochas pero yo lo decoré en esta forma como pueden ver este está un poquito sucia porque pues la estaba utilizando y aparte pues tenía que hacerles la forma en cómo trabaja no yo estuve realizando todo todo desde este yo lo hice estos son puros botones y bueno pues la cajita la pinté porque era verde la estuve pintando yo de este color y pues bueno estuve también haciendo esta otra que esta cajita yo la compré en hobby lobby pero le hacían falta piedritas por eso estaba en especial y bueno pues yo le puse estas que me quedó de una de un choker que yo hice también entonces pues bueno yo les voy a estar dejando el tutorial aquí en seguidita para que si les gusta pues no se despeguen de este canal no se despeguen de este vídeo y bueno pues yo las dejo con el vídeo espero y les guste mucho esta manualidad me dejen su suscripción su like me comenten y bueno pues si les apetece también pues que compartan este vídeo me ayudarían muchísimo a crecer y bueno pues sin más preámbulo y bueno pues voy a empezar para esta manualidad voy a estar ocupando esta cajita que la compré en hobby lobby solamente me costó un dólar con 20 y bueno le hacen falta y unas unos cuadritos de estos pero ahorita yo se los voy a estar arreglando ahorita van a estar viendo cómo o pueden estar ocupando cajitas como este estilo yo he mirado como este estilo o es redondito más o menos las cositas esas que yo he mirado entonces bueno no importa que sea así de flores o de navidad extra de navidad y yo lo acabo de pintar ahorita hay que miren ahí le falta por cierto no le quedó tan bonito ahí era verde y bueno pues yo la pinté ahorita allá afuera con un este con un spray y bueno vamos a estar ocupando este barritas de silicón yo arrime esas para enseñárselas las piedritas esas voy a estar necesitando este pedacito que lo vi perfecto para ponerle ahí este voy a estar necesitando cositas así estos son botones nomás que yo ya les quite la lo de aquí de atrás pero eran botones los venden en hobby lobby vienen déjenme las enseñó vienen así más o menos como unas bolsitas como ésta pero bueno yo compré una bolsa grandotota y venían bastantes cositas de éstas y de algunas otras entonces éste trae máquina de coser como pueden ver ahí trae tijeras trae hilo y todo eso como les digo voy a estar utilizando éstas éstas son como de maquillaje supuestamente un vestido un labial éstas son de las que venían ésta venían un rímel de physicians fórmula yo tenía bastantes cositas de éstas y no las encuentro pero bueno hoy ahora que va a ser el día del amor y la amistad pueden utilizar éstas miren como de sobrecito y corazón y pues les sirve para regalarlo verdad voy a estar utilizando también éstas éstos este sticker en forma de piedrita pero si ustedes no tienen pueden estar utilizando también éste piedritas acá tengo bastantes de éstas o déjenme les enseño aquí tengo más ustedes pueden utilizar de éste estilo de los que ustedes de los que ustedes tengan a su mano acá tengo otros ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan botoncitos como les digo botones de los que ustedes tengan éstos de navidad de halloween una flor bueno pues aquí ya voy a comenzar voy a comenzar a ponerle con un cotonete tantito aceite de cocina al molde citó este molde citó yo lo compré en ebay y creo que es para hacer para los pasteles para fondo como se llama esa cosa y bueno pues ya una vez que ya le puse silicón caliente lo dejé enfriar unos minutos y bueno ya una vez sacado del molde citó es súper fácil lo lo pinté en color rosita con esmalte nada más y pues dejé un ratito que se secara y bueno pues yo le quite las piezas de un de un lado se las quite para poderse las a poner así en un solo y dejar una sola línea sin sin ese tipo de piedritas para poderle poner este pedacito y bueno pues así es como quedó enseguida voy a seguir esté poniéndole este tipo de de piedritas que vienen en una tira y ya con el pegamento ésta las venden en el de la tree y bueno pues esta cajita yo la había este yo la pinté con un con pintura en spray y bueno pues así yo lo estuve decorando ustedes lo pueden decorar como les dije con cualquier cosita que ustedes tengan en su casa no es necesario que gasten y ahí yo sigo decorándolo ya enseguida voy a comenzar a a pegar todas las piecitas ya una vez lo tenemos así decorado y este otro como les digo pues ahí le improvisé y le puse eso que también brilla bonito con este yo me hice un choque este lo grabé en un blog por si gustan pasar al blog y mirarlo para que vean dónde lo compré y todo cómo lo realicé pero bueno este lo compré en hobby lobby entonces también y bueno en hobby lobby tienen un cupón del 40% de descuento en internet en un producto a precio regular así es de que pueden usarlo y bueno pues así es como quedó miren ya lo arreglé ya así lo ponemos por atrás y no se mira y bueno pues éste así quedó este así quedó ya no le quise poner este el vestidito había un vestidito pero ya no se lo quise poner porque ya no me va a caber este pues ya miraron cómo lo realicé y lo pinté con es bueno pues no la van a creer pero esto es una dona de estas que venden en dollar tree para este para para hacer una donita del cabello y bueno lo que yo voy a hacer es pegarlo de aquí para que no quede tan así la dona quiero pegarlo un poquito así nada más no creo que se va a dejar pero bueno aquí tengo este contact que también voy a calar a ver si lo puedo pegar para poder este así de esta forma para que quede ahí pegadito pero al momento de que bueno podemos también coserle de aquí con hilo porque en sí este no en sí no es de puro pues no sé como de no sé es un plastiquito nada más entonces bueno pues le voy a poner tanto silicón nada más para poderlo poner aquí y bueno para que quede pegadito ahí adentro y ya nada más así lo ponen este es opcional la verdad este es opcional yo nada más para que no se no se mueva tanto verdad y bueno pues ya una vez terminado pues así es como nos va a quedar miren como les digo ustedes pueden utilizar la cajita que ustedes quieran las que ustedes tengan y bueno pues como les digo esto lo consiguen en Dollar Tree y pues así ya nada más miren ahora ahorita las vamos a calar a ver cómo queda ok ahorita lo malo vamos a calar bueno pues vamos a hacer la prueba aquí en mi mano vamos a agarrar este azul y bueno aquí lo voy a estar aplicando ay no pinta bien voy a agarrar más producto el caso es que se note verdad y bueno pues a lo mejor por la es que esta la ventana está haciendo mucha luz y bueno pues aquí le vamos a limpiar ustedes le dan déjenme cierro la ventana para que no entre va a ser este rojito que está acá o naranjita que no agarro más y bueno pues miren acá me quedo todo vamos a limpiar la brochita no se va a limpiar del todo bien porque este no está lavada verdad pero bueno a lo menos no va a tener tanto residuo de sombra vamos a hacerlo una vez más con este verde se ve como que casi ni pigmentan estas sombras pero es porque no tengo un primer no no va a pintar bien pero bueno como quiera el color lo saca esta zonita aquí está y bueno pues así es como quedó ya nada más si ustedes gustan como paso opcional pueden agarrar una toallita de como de estas y bueno pues simplemente agarran un limpiador de este o alcohol como ustedes tengan si ustedes tienen alcohol y simplemente rocien su brochita ya cuando se termine de maquillar y bueno pues la la limpian la limpian en un trapito y pues ya les va a quedar lista para otra para otra vez va a estar sucia este más bien percudida la brochita hasta que no la laven porque pues es de fibras sintéticas aquí blancas verdad no va a quedar lógico muy muy limpio pero bueno pues les va a servir ya para otra miren entonces pues si siempre como quiera así quito pintura miren bueno yo espero y les haya gustado mucho esta manualidad muchísimas gracias por haber visto este video dios me los bendiga nos estaremos viendo hasta en un próximo bye no se olviden de compartir bye bye